Música Buenas tardes, acá estamos otra vez en un nuevo programa de historiadores en red en el mes de mayo, por eso ya tengo la escarapela que es un mes patrio para la Argentina y ya que nos escuchan en tantos lugares pero salimos desde acá, desde Florida partió Vicente López Provincia de Buenos Aires, República Argentina como siempre con María Amelia Gondry Sí, gracias Cristina, aquí estoy Acá estamos, ¿no? Sí, aquí estamos, como siempre, muy bien Hoy tenemos programas dedicados a festividades interesantes pero también antes quería decirles que estuvimos en la Feria del Libro presentamos nuestros libros pero también como le dedicamos la Feria del Libro tuvo como ciudad invitada a Barcelona les quería mandar a nuestros amigos de Barcelona a Floppy a los amigos de ella que nos ven a Carolina también a Monfort que nos ve también desde Barcelona y este lindo librito que hicieron con todos los autores de Barcelona mira, Horacio Arturo no vive ahí pero era de acá Horacio Arturo era argentino hicieron esto, así que nos puso muy contentos nos dieron el señalador de San Jordi y otro mapa muy lindo de donde vive cada uno de los autores ubicado en su sitio de residencia así que muy lindo y se van a poner contentos de que vean cómo recibimos en la Feria a esta ciudad de Barcelona bueno, porque es así hoy tenemos como invitada a Graciela Rendo porque este programa se está emitiendo se está grabando el día 15 de mayo que es el día de Juan Bautista de la Salle patrono de los educadores argentinos entonces le invitamos a Graciela Rendo que ha sido rectora por la nación de la institución durante muchos años ¿no? ¿cómo estás Graciela? ¿bien? así es, muy bien bueno muchas gracias por la invitación y para el día y mucha alegría muy bien bueno, y también vamos a hablar primero un poquito que es el día de San Isidro Labrador ¿no es cierto? San Isidro que es el patrono de Madrid de Madrid de Madrid y este, bueno, vamos a hablar un poquitito de la historia él era estaba casado tuvo un hijo María de la Cabeza sí su madre no, su mujer su mujer su mujer más o menos del año 1000 del año 1000 1100 aproximadamente él era un labrador labrador y este y bueno hizo varios milagros este entre ellos habla de un chico que se cayó al pozo y rezó y subió el agua y lo rescataron bueno varias cosas así que bueno después sobre todo la parte real de Madrid la aristocracia este y la oligarquía sí lo lo canonizaron primero lo beatificaron después lo canonizaron sí pero son muy conocidas todas sus es una devoción popular nacida claro y la devoción era que rezaban como era mayoritariamente agrícola en ese momento España no nos olvidemos que España todo en el 1400 1500 todo el oro que entraba de América no era que producía y hacía industrias lo compraba compraba y no tenía industrias así que quedó agrícola durante muchos siglos y bueno este él era un un campesino un campesino y se le adjudicaron este milagros muchos milagros por esto de de rezarle de rezarle y que llovía así que este bueno y en España le dicen Isidro a los campesinos claro sí es un término también que lo genera hay que el que como vos viajás y estás bastante y como yo también hay ciertos términos y este es Isidro al campesino al campesino le dicen es un Isidro Isidro le dicen sí y este bueno es como dijera el patrón el patrón de Madrid y también acá el partido de San Isidro está el partido de San Isidro fundado por Domingo de Acasuz que era devoto de San Isidro entonces hizo la capilla y quedó después convertida ahora en catedral muy emblemático que fue el primer centro de el núcleo de población y de gobierno diríamos de toda la zona norte ya tiene 300 años ese municipio y lo que es tradicional todos los 15 de mayo y como veníamos hablando antes yo viví un tiempo en Martínez y este primero que era feriado y segundo que despertaban los cañonazos se festejaba al estilo español porque los españoles te despiertan con los cañonazos sacan la virgen a la calle y en procesión y se conserva y se conserva y acá se conservaba esto y todavía estaban todas las instituciones con el intendente de la cabeza el obispo y hacen la procesión del santo y otra de las cosas que no dije él era mozárabe de origen viste que Toledo en un momento determinado fue capital musulmana católica tuvo varias y en el momento culturas y en el momento que de esto estaban los mozárabes porque había sido tomada recién antes de 1492 se recupera España pero hasta ese momento pertenecían y él era mozárabe de ese origen bien ¿cómo? de ese origen de ese origen sí, sí, sí así que bueno ahí lo tenemos a nuestro santo bueno, muy bien una fecha tradicional tanto para España para Madrid y para acá y para acá exacto y también hay otra iglesia acá cercana cerca donde vive Graciela ¿no? sí exactamente que es San Isidro Labrador también exactamente sobre la avenida o el bulevar que se llama San Isidro Labrador así que también hoy tiene fiestas patronales después de del programa voy a hacer las fiestas compartir la misa y luego la fiesta principal la hacemos siempre el domingo ah, bien con la procesión así es la procesión siempre hacemos procesión muy bien este incluso el año pasado se entronizó a San Isidro el labrador que estaba en el en el frente en el altar hecho por Soldi la obra de Soldi grande famosa además de dos a los costados los angelitos que hacía ahí este famoso pintor Soldi y también hicimos procesión tiene el este el arzobispo de Buenos Aires claro o algún representante de tuyo Soldi vivía cerca de ahí no me equivoco no, Soldi yo lo fui a ver a la conocí la capilla de Soldi en Santana en Gleu en Gleu en Gleu bueno exactamente sí exactamente era su casa de campo pero me parece que él vivía ahí en la calle Cuba puede ser por el tiempo yo viví por ahí y creo que que él vivió ahí cerca también Soldi bueno mira cuántas cosas se entrelazaron ¿no? sí muy interesante de España de acá de San Isidro y la iglesia de San Isidro la verdad claro pero muy tradicional y muy conocido y en otros lugares también harán lo mismo pero acá lo tenemos claro vigente una de las tradiciones cercanas bueno y también ahora nos vamos a otra historia que vino desde Francia sí porque el 15 de mayo es el día de Juan Bautista de la Salle pero porque lo nombraron patrono de los educadores no por haber muerto o por algún no 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 patrono de patrono de las escuelas cristianas ahí está muy significativa la obra del señor de la Salle ¿no? y por eso lo traemos porque marcó un hito en la educación sobre todo ah perdón mira antes de pasar de San Isidro y dejamos dos libros del pago de la costa al San Isidro actual y el otro que es toda la metamorfosis de San Isidro que lo hizo Pedro Kroff que le hacemos el homenaje también porque es un historiador muy bueno de San Isidro que falleció hablando un poquitito desde de 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 la Salle este se lo considera para su época un innovador total ah sí sí porque empezó a hacer cosas él era de una familia importante acomodada acomodada empezó a ver que las clases más pobres no tenían acceso a la educación se daban las clases en latín y este empezó a hablar en la lengua de cada uno del país en este caso era francés y y bueno este empezó a hacer todo ese tipo de cosas y al principio no cayó muy bien no fue muy bien visto bueno sino que posterior como todas las innovaciones exacto él había nacido el 30 de abril de 1651 en Rouen en Rouen bueno y ¿qué nos contamos? ¿eh? en Reyes ¿en Reyes? falleció en Rouen falleció en Rouen sí ah bueno que sí es cierto lo que ustedes dicen era un momento en donde típico del siglo y en la zona el lugar era prevalecía y más en su ambiente la aristocracia o sea una sociedad económicamente y culturalmente elevada ellos no pertenecían a lo más alto de lo económicamente elevado era familia de juristas los padres eran juristas y también había muchos religiosos a tal punto que cuando él este es elegido canónico este reemplaza al primo del abuelo ah mirá que pariente este la educación en esa época era personalizada iba ese maestro a enseñar al chico la familia una es que él como persona se queda este huérfano si muy chico a cargo por el testamento del padre de todos los hermanos dos mujeres y los demás varones y la otra que ahora te decías vos Cristina este bueno él tenía como objetivo la educación y el pobre claro y ahí es donde arranca claro ¿no? yo creo que arrancó desde el día que nació este claro o sea son vocaciones son vocaciones vocaciones precoces que ya tienen claro a donde tienen que enfocar su mirada y sus acciones ¿no? está bien los padres al principio no lo entendían pero después lo dejaron porque querían que siguiera la misma carrera este jurídica bueno eso pasa pero no fue tan dramático yo creo que sus momentos más difíciles fueron en la mitad de su vida y a lo último este por lo que pasa siempre en todas las sociedades de la actualidad claro alguien sobresale trae una propuesta innovadora superadora entonces empiezan los piedrazos lo que yo llamo intrigas para ciegas bueno sí yo la llamo así ¿no? sí se desacomoda la rutina y la mediocridad exactamente además es algo maravilloso porque él iba siempre caminando iba de Reims a París de París a Rouen de Rouen a Marseilla porque este unos sacerdotes de Marseilla pusieron quisieron que fuera él para el colegio y ido caminando claro un montón después de lo de Marseilla fue cuando en el año 1600 ahí es cuando fallece 1700 falleció en el 1719 pero bueno en el 1650 caminando ahí tenían caballos carruajes todo pero él no los usaba no los usaba desde que fue religioso desde que empezó su obra él se hizo religioso clérigo regular y después él fundó una institución ¿no? él funda o sea él se dedica a los pobres a través y con la ayuda de otras personas laicas sí siempre ayudado por el laicado eso eso tiene mucha importancia claro porque eso genera con el tiempo y como principio de él la unión del laico con el religioso claro la iglesia y lleva hasta el día de hoy esa característica en la iglesia claro que no existía claro que no no existía claro antes estaban los consagrados la vida religiosa y los laicos no tenían mucha integración estaban muy lejos solo iban a rezar y nada más no había participación ni proyectos en común así que él ya empezó con una relación diferente con la comunidad y eso por eso son distintas la gente porque marcan innovaciones y lo que dijiste tú también tiene mucha importancia porque vos dijiste que hablaste de la pobreza y hablaste de las clases y vos también Cristina de las clases grupales y del idioma es cierto hasta ese momento la historia hacía la evolución pedagógica hacía que fueran individuales entre comillas vamos a decir clases particulares claro ahora sería particular ahora sería eso y él eso no lo dejó a un lado los escritos de él absolutamente todo lo tenía y lo tiene reglado todo está normado reglado pero con amplitud de criterio que lleva a la evolución actual claro es un precursor de la enseñanza organizada él organizó la educación más popular para todos más como diríamos ahora democrática o más general no exclusivo para las clases pero mira anoté algunos puntos muy interesantes que es lo que él tenía en claro que había que agrupar a los alumnos por edades que antes eran individuales educación en grupo porque así se educa también la parte social y enseñarles en su lengua porque esto se hacía en latín era muy la lengua del lugar establecer un horario fijo para la lectura para las lecciones implicar a los padres en la educación también establecer el manual pedagógico para los maestros o sea que organizó todo la enseñanza por eso lo denominó patrono de los educadores católicos o cristianos y qué más cristianos innovar en estructuras educativas fundó la primera escuela normal para profesores escuelas técnicas y correccionales para jóvenes con problemas delictivos fue el precursor de la instancia del secundario y también ofrecer la educación gratuita para los jóvenes eso siempre en el asalle este amigo mío que fue al asalle me decía que bueno tenían un cupo determinado ponerle 20 alumnos que pagaban y se reservaban cinco vacantes para chicos que no podían y los admitían en el colegio así que en ese momento el de una clase social alta o mediana estaba con el hijo del encargado y todos eran iguales claro eso también fue una esa cantidad te la dio alguien de la sala de centro si bien de la sala de centro en ese momento era para todas las áreas que estuvieran en en la condición de poder tener eso y más becados aún claro si si Cristina tiene puede contarnos mejor la experiencia de el origen de la sala de Florida a través de la iglesia de la guardia también no porque en la ahí también hay si había si pero en la sala volvamos todavía a Francia que Juan Bautista en la sala creó el instituto de los hermanos lasallanos las escuelas cristianas las escuelas cristianas que eso se se dispersó por el mundo caminó a la Argentina no me acuerdo exactamente en qué año pero sé que los trajeron cerca de Luján donde estaba la fábrica Flandria que el dueño era Steberlin que había estudiado en el lasalle es el bisabuelo de una amiga mía si no si bueno hay un médico también un hematólogo claro que estaba ellos hicieron posible que los hermanos vinieron acá y fundaron la primera escuela ahí en Jauregui ¿no? exacto en no sé de qué en Flandria por ahí Villa Flandria Villa Flandria es el nombre de una textil muy importante y este y de ahí hicieron después la Casa Central en Buenos Aires eso fue hace más de 100 años si pensaba que el 28 es acá y acá no un poco antes y acá vinieron a Florida está puesto adelante ah terminado claro porque ahí tenemos una foto que dice así del 24 cuando nos estaban construyendo hicieron comprar una gran extensión de tierra porque en ese tiempo también este los las agrupaciones este católicas o de religiosas tenían tierra y cultivaban tenían todo ahí y esto era tan grande tenían espacio para cultivo hicieron el seminario primero y y después la escuela en lo viciado y la escuela que fue gratuita pero mientras estaban construyendo la iglesia florida que en su principio en 1913 18 era muy chiquita la parroquia funcionaba en en la salle en en la parroquia que fue lo primero que se terminó la escuela la capilla del niño Jesús se terminó ahí y entonces los casamientos las comuniones las ceremonias con más gente las hacían ahí y pertenecían a la parroquia de nuestra señora de la guardia cuando abrieron la escuela dependían de nuestra señora de la guardia claro una capilla de la institución y la otra era la parroquia de la zona la iglesia este creo que fue la primera camada de alumnos en el 32 33 por ahí ¿no? que como escuela San José gratuita a eso y tenía gratuito para todos colegio San José gratuito era enorme y sigue siendo grande evolucionó después se fue abierto y mirá en el 69 yo hice una suplencia sí y todavía había un buen porcentaje de pecados claro en cada curso todavía era San José en ese año en el 69 no recién había cambiado ya era la salle ya era la salle por eso vivía ahí a la vuelta en 1969 sí, sí, sí pero en ese tiempo y en este igual que en el centro se enseñaba francés como lengua principal no hablo de ese año no acá se enseñó siempre inglés ah bueno no, allá como lengua la la segunda lengua la segunda lengua era el francés por eso todos este hablan sí te hablo de este en esta sí, sí, sí tal cual que sé que es la madre de esta gente que conozco sí la gente los alumnos tienen mucha pertenencia en la institución tal cual en todos los nazaires en todos los nazaires a donde uno va a Rosario a Paraná a Santa Fe se siente la pertenencia donde a Bogotá donde uno se le ocurre ir sí ahí se siente la pertenencia dice yo soy lasallano también está quien dice yo soy salesiano también quien este yo soy champa champa le dicen a los champañar los maristas los maristas pero este en lasalle entre la cantidad de alumnos tienen muchísimo la cantidad de colegios instituciones de colegios y la cantidad de distintas actividades que siempre se han realizado y son colegios grandes codo a codo con los padres y con los exalumnos que es la característica fundamental del colegio exacto eso hace que tenga pertenencia tenga más pertenencia por eso tienen 50 años y siguen yendo cuando terminaste ¿qué cantidad de alumnos había acá en total en el en el colegio de Florida? 3.000 pero 3.000 es un número es un número todos son colegios grandes la sala en general cuando yo entré en 69 hice una suplencia y desde el 72 en adelante permanece me movía hasta el 98 terminado después pasé al centro este pero siempre fue creciendo siempre fue creciendo algunas épocas se mantuvo igual unos años pero no muchos claro y además siempre vino algo nuevo o sea se presentó un proyecto enriquecido vos decís a nivel académico a nivel académico a nivel pedagógico a nivel pastoral a nivel cultural general social porque el proyecto como en cualquier institución el proyecto no es solamente un proyecto pedagógico de aula sino un verdadero proyecto abarca todo lo que con todos los principios de la sala claro en base a los principios de la sala a los que incluso la base total está puesta en lo que la casa generalicia de Roma envía que tiene su plan y envía todo ahora tiene la casa de todos a señales ya ni me acuerdo de cuando claro y de ahí mantan las pautas la casa central es de Roma y de ahí mandan a todo el mundo exacto no son pocos los países que tienen no no las instituciones que tengan su casa generalicia en Roma en cuántos países está la institución la sala no me acuerdo justo cuánto pero suponete desde ya por ejemplo llega a Vietnam para que tengas una idea claro ese libro que tenés ahí celeste que acá tengo el otro tomo sí este que fue de poca producción pero porque es muy valioso que surgió de la casa generalicia no surgió de Bogotá este camino casa generalicia bueno marca marca absolutamente todo todo el espíritu y vida es la biblioteca el material este práctico que para hacer ser y hacer es muy rico muy completo todo muy completo todo y por eso fue que desde que se creó que va creciendo que va creciendo y sigue creciendo el colegio o la institución o este o si no en el camino hubiera muerto o hubiera ido desapareciendo sí o no los únicos que disminuyeron fueron como en toda la congregación y también los malos consagrados claro porque no eran sacerdotes eran religiosos eran laicos pero eso es algo natural entre el siglo XX XXI exacto claro es una característica también que no eran sacerdotes como los salesianos son sacerdotes claro no estos no podían dar misa eran laicos consagrados exacto eran y son eran y son y dedicados a la educación así como la monja parecido que viven en comunidad son célibes también y se dedican a la oración y a la enseñanza hay hermanas de las sallanas también también hay por ejemplo en México de acuerdo a las necesidades en algunos lugares surgieron instituciones con hermanas que siguen toda la filosofía de las sallanas bueno vamos a hacer un corte hacemos un corte porque nos ha sorprendido que tenemos que respirar vamos a hacer el corte de la radio soy Cristina Mirabelli y con nuestro equipo hacemos en demo radiovisual historiadores en red nuestro grupo es bastante viajero logra hacer una red con historiadores de distintos lugares del mundo los esperamos todos los miércoles a las 17.30 en historiadores en red chau